La vida es que se ha sacado en la casa. La vida es que se ha sacado en la casa. La vida es que se ha sacado en la casa. La vida es que se ha sacado en la casa. La vida es que se ha sacado en la casa.